Lo grande siempre dicen que el tiempo se pasa volando Pero nosotros nunca lo vemos volando ¿Cómo hace pararse sin que lo vean? Viven corriendo Pero dicen que no les gusta vivir así No entiendo Nosotros cuando corremos nos divertimos mucho Porque cuando tocan bocinos se enojan A nosotros los hacen reír No entiendo Como queremos estar con ellos, nunca tienen tiempo Dicen que tienen que hacerse tiempo ¿Dónde se hace el tiempo? ¿Hay una fábrica? Papá, ¿vos alguna vez viste el tiempo volar? Papá